La comunicadora Ibelca Ulerio, confirmó los rumores que desde hace varias semanas han circulado en las redes sociales, la separación de su expareja José Cristóbal Callado Solana padre de su hija Alaana, desde hace varios meses. Ibelca, quien siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada en secreto, dijo que han tomado la decisión de hacer público esa decisión debido a que de una manera u otra sus seguidores formaron parte de su unión a través de algunas imágenes compartidas en sus redes sociales. Quiero hacer de su conocimiento que actualmente mi expareja José Cristóbal Callado Solana y yo estamos separados desde hace varios meses, entendimos que lo más sano aparte de tomar la decisión es compartirla con ustedes, ya que formaron parte de la misma a través de algunas fotos compartidas en mis redes sociales, hoy les confirmo esta noticia. Aunque no ofreció mayores detalles sobre la relación, aseguró que su relación fue maravillosa donde siempre primó el respeto y la consideración, producto de la misma tenemos un angelito que amamos con todo nuestro ser que tiene por nombre Alaana. Concluyó su mensaje, informando que en estos momentos ambos se encuentran enfocados en sus proyectos personales y han mantenido una relación armoniosa y en paz.